...de Spannenberg y Kemen, que era el centro del campo del Ajax de Amsterdam la temporada pasada, y ahí que Cruz se diera rapidez, se diera mucha prisa para encontrar a hombres que... ...todiense la segunda parte, empate a uno del marcador y primera filada del Zaragoza. Y ha comenzado el segundo tiempo, ningún cambio, tanto en el Zaragoza como en el Ajax, es decir, los mismos 22 jugadores que iniciaron el partido. ...cuando saltaba Fraile, ahora es Zapata, el que juega para el Zaragoza. El autor del gol del Ajax, Gito Drun, tocó Winter, el García Cortés, hacia Rubén Soselda, este balón con ventaja para Blin, inmenso, sale de ese marco, no, del área. ...a Johan Swift, director técnico, aunque es el hombre que, de hecho, dirige, por supuesto, al Ajax, pero no tiene el título de entrenador, se ha negado, aduciendo que no hay jurado capaz de determinar si él puede entrenar o no a un concurso. ...y un señor preparado ya para el lanzamiento. ...se suma al ataque del Cazucco. ...prácticamente todo es para Gostán. ...terreno del área, se atiende a Cedrún. ...ha caído, menso. ...y finalmente Volter, ...el que profundizaba para Banchu. ...Volter, ...Van Basten, ...se ha ido ahora de Fraile, ...y no ha ido nadie. ...el de Oñe que está ahí de Spornet, ...ahí está el Bantillo de Calagota con Luis Costa a la cabeza. ...y es el primer saque de espina para el Ajax en esta segunda parte, ...y quinto en el total del partido. ¡Tocó! ...Gol de Gostán, señores, ...cuando no se cumplía en los dos minutos y medio del juego de la segunda parte. ...sacen de espina a la izquierda del portal de Cedrún. ...y el remate impecable de Bostán. ...se lanzó Cedrún con el balón. ...ya llevaba a todas las pasas de gol. ...estaba Rubén Sosa, ...se ha colocado debajo de la portería, ...pero ahí tiene una Bostán, ...se adelanta a Laya. ...yo el vino para el Ajax observarían ustedes en la repetición de la jugada, ...como estaba ya preparado Rubén Sosa para despejar el balón antes de que este se introdujera en el marco, ...y fue justamente el enviado por Cedrún, ...lo justo exactamente para que no pudiera tocarlo Rubén Sosa, ...y para que el balón se introdujera en su marco. ...mala suerte en las dos intervenciones de gol del partido de Zaragoza. Comienza a complicarse el partido para el Zaragoza, ...quiz que ya no lo estaba desde el empate, ...conseguido a los 16 minutos del primer tiempo por Wicke, ...ahora los hombres de Luis Costa deberán buscar denomadamente, ...como mal menor, ...conseguir una diferencia de un gol, ...puesto que el empate, ...el empate no le podría servir, ...si en el partido de vuelta resultado fue el empate a cero. ...en caso de empate los goles consumidos en campo contrario se valoran doble, ...y el Ajax ha conseguido dos, ...lo cual es una renta muy importante a estas alturas de la competición. Vamos a ver si Zaragoza consigue estirar sus líneas en el tercer tiempo, ...porque el Ajax no parece conformarse con este 2 a 1, ...y ya está con sus efectivos intentando acercarse al portal de Cedrún. ... ...Bossman, ...Era Bambasen, ...ganando terrenos en los casos de banda, ...el conjunto ...de los países guapos, ... ... ...Ballón para el señor, ...hacia Tatsuko, ...Wise con él, ...señor, ...y finalmente Bossman, ...el autor del gol, ...Winter, ...ha cortado el trail del balón y va hacia Bambasen, ...como se puede imaginar, ...Richard, ...Sling, ... ...Tocó García Cortés, ...Banz Kip, ...Japan Bassen, ...de la pierna, ...Caile, ...estácele de banda, ...para la gala. Hay que hacer una rectificación en el segundo gol de los dos veces, ...señor siempre se pone en el palo izquierdo de la portería de Cedrún en los ángeles de córner, ...y era señor el que intentaba despejar la pelota cuando iba en dirección al marco. No pudo ser el Ajax que la toma de ventaja y puede tomarla más, ...de volverla a repetir estos errores en defensa. Era Banz Kip el que estuvo preso a ese fallo de la defensa del Zaragoza, ...y a punto ha estado de sorprender nuevamente al equipo de Luis Costa, ...que parece pasar en estos momentos por un bajón en el juego, ...a consecuencia de ese gol en frío a los dos minutos y medio del segundo tiempo, ...que de momento titúa el Ajax en franquilla en el marcador. ¡Para, para, para, para! Ahora, Wouter... ...y está que de banda para el Zaragoza, como se indica Petrovic, ...el colectivo y Yugoslavo, que dice el encuentro. Lo que sucede es que Johan Friis ha cumplido con su panadre, ...y con la táctica que suele enseñar su equipo en todos sus partidos, ...por lo menos a lo largo de esta temporada. Es un equipo que juega ofensivamente, no sabe cerrarse atrás, ...y hoy en la Romareda lo está demostrado. Empieza a traer una ligerísima y fina lluvia sobre el terreno de juego... ...de la Romareda en Zaragoza, ...y vamos a ver si Johan Friis no discursa aún más todavía... ...el control del balón, ...que se está haciendo cada vez más complicado. ...señor, con Mejía, ...ahora para Cachucó, ...Pineda con Siloy, ...no llega Pineda, ...el pase de Cachucó era muy largo, ...y Pineda no llegó a controlar el balón. ...Menzo. ...Gritz, ...a veces, ...una torquería la del lado derecho del terreno de la Romareda, ...están mejores condiciones ...que las que ocupaba el monedicto Menzo en los primeros 45 minutos. Lleva la pelota a Werri, ...detrás del tercer día a Bosman, ...ahí, ...la mano, ...la clarísima de Plin, ...que la ha visto el coleccorio de Cachucó y tarjeta amarilla para el lateral derecho de David Plin. Pues la segunda tarjeta amarilla que muestra el coleccionado, ...la primera fue al canto de rolandesa Menzo, ...esta segunda a Plin. Y la falta, ...vamos a ver si propicia alguna situación de peligro, ...una situación favorable para Zaragoza, ...y duele cuánto está esa diferencia que refleja el tanteador. Menzo lo veíamos provocando a sus jugadores, ...junto al histórico Mesías, ...señaba el señor García Cortés, ...al intenso remate Rubén Sosa, ...pineda, ...ahí está el colocheado, ...Rubén Sosa, ...pineda y Werri al posible remate, ...al que ahora también se incorpora el señor, ...definitivamente el que decía si García Cortés al lanzamiento, ...un poquitín más su jugador a la derecha, ...estaba Abad, ...el disparo directamente a puerta de Mesías, ...y el lanzamiento del balón, ...no se pierde, ...in encontrando objetivos, ...ahí tiene la protección, ...tal vez la posición adelantada de Bancic, ...había evitado que Macías, ...seguirá esa agredadía, ...por qué es que se puede golpear el saco de balón, ...encerca del área contraria, ...ya marcó un sensacional gol, ...en el golpe directo, ...con San Luis García, ...el eliminatorio del Zaragoza, ...en la Recopa Europea. Controla Golper, ...el ayuda a Luis García Juan Carlos, ...ante la presencia de Bancic, ...pero, ...comando y criterio, ...enviándolo, ...fuera de la mano. Golper, ...Hotman, ...Bambaquen, ...con el trailer, ...también Guerri, ...delante que es una auténtica piscina, ...donde lo mejor que se puede hacer es intentar salir de ahí como se pueda, ...finalmente Lajas, ...Bambaquen y gol, ...Bossman, ...Bossman, ...el remate, ...y tercer tanto para Lajas, ...que efectividad la de estos delanteros holandeses, ...ya habíamos señalado como los más peligrosos a Bambaquen y a Bosman, ...Bossman ha sido el que ha vuelto a marcar, ...al aprovechar ese espacio medido, ...desde la derecha, ...y dando hacia abajo, ...haciendo el útil, ...la estirada de Sebrón, ...Bossman ya tiene la piscina de ocho tantos, ...en la competición, ...en la recopa europea de este año, ...había traído seis goles, ...dos más aquí en Zaragoza, ...ocho en total, ...ocho tantos en la recopa, ...dieciocho en la liga, ...donde se manda el Van Basten con veintiuno, ...y ahora sí que está muy complicado, ...muy puesta arriba, ...no solo el partido, ...sino la eliminatoria para el Zaragoza, ...que ha sentado definitivamente Lajas, ...en el terreno de juego, ...y en esta segunda parte con más efectividad, ...más abierto, ...por supuesto también, ...ha encarrilado ya el partido, ...con ese 3 a 1 que refleja el marcador cuando se cumplen 11 minutos de juego del segundo tiempo, ...Zaragoza 1, ...Ajax, ...Janssenland 3, ...y miren, ...que va a atacar de banda, ...el balón que vuelve a Arne Mírez, ...y se ve un 4 a 3, ...a Rubén Choza se ha ido ahora moviendo bien, ...esperando que grabó en botazos, ...es que ha tenido que botar un minuto para evitar la lanzada de bien ha sido Rubén Choza, ...y falta, ...y falta, ...garcía cortés buscando la posición adecuada, ...que ha tenido que eludir, ...y la que parecía iba a ser dura entrada, ...de bien a Rubén Choza y García Cortés, ...a cortado el propio Blink, ...marón rebotado a García Cortés, ...abá que intenta, ...para la posición por la banda izquierda, ...bueno nuevo Cortés, ...con el, ...Ostava Wouter, ...señor, ... ...que no ha podido hacerse con la pelota, ...y el que cae ahora es Luis, ...autor del primer canto que consiguió el Ajax, ...a los 16 minutos del primer tiempo, ...a los 14 lo consiguió Rubén Choza, ...y lejos de echarse para atrás, ...el Ajax quiere ampliar si cabe la ventaja con Julia Carra, ...al partido de vuelta, ...no ha bajado ninguno de mis hombres del centro de campo, ...hacia la defensa, ...y ahí de nuevo Van Basten, ...trenado por el vato del árbitro, ...que ha señalado falta del delantero, ...la fecha, ...y ahí está Roberto, ...que de nuevo ha salido del banquillo, ...a hacer ejercicios de calentamiento, ...Roberto fue uno de los hombres, ...que consiguió gol, ...en Bulgaria, ...en Sofía frente a Luis Roza, ...con goles de energía Luis Roberto, ...y vamos a ver si esta baja de Luis Costa, ...un hombre más de refuerzo en el ataque, ...da los frutos apetecidos, ...porque ciertamente el resultado no solo ha enfriado al público que asiste, ...llonando en tres cartas partes del aforo de la Roma, ...de la Sina que los jugadores de Zarago Pista, ...ahora no parecen encontrar el patrón de juego. ...señor, ...rechata Blin, ...intentado a jugar Rubén Sosa, ...era Miron, ...ha caído a Mecías, ...ha caído a Mecías, ...ante la salida de Menso, ...que es prohibir que este levante, ...que ha sido una pasada nada vista a la repetición, ...y la verdad es que Menso intentó atrapar el espérico, ...pero con sus piernas, ...debrugó al Zarago Pista. ...y ahora el colegiado ha detenido el juego, ...porque hay un jugador que está con Abad, ...y suponemos que es el avance, ...el que está atendido en el terreno de juego, ...es Banship, efectivamente, ...el jugador. ...corrieron Banship y Abad en busca de un balón, ...hubo un portefeo, ...pero siempre en busca del balón, ...y Banship, ...como ven ustedes, ...está sangrando abundantemente por la nariz. ...ahí tiene la van Basten, ...que ha ido a interesarse por el estado de su compañero, ...ahí en la jugada un típico portefeo entre un jugador que marca, ...y el otro que intenta el desmarque, ...y vemos a dos hombres del cuadro holandés que están realizando ejercicios de calentamiento. ...al Zaragoza tan solo en una ocasión le habían hecho tres goles en esta temporada aquí en su campo, ...cuál es el Betis, ...2-3, ...el Zaragoza es uno de los equipos menos goleados de la primera división española en esta temporada, ...tan solo 30 goles, ...y aparte de ese partido con el Betis donde bajó tres goles, ...en los 13 restantes tan solo le marcaron seis tantos. Era una de las bajas a jugar por el Zaragoza, ...la seguridad en cuanto a su caga, ...pero la lluvia, ...la tormenta, ...la gran cantidad de agua que ha caído en los prolegómenos del partido, ...le ha jugado una muy mala pasada al Real Zaragoza en su compromiso europeo. ...el fútbol se ha reanudado, ...alentro en el punto Cacupo, ...lojó señor, ...ahí va nuevamente el capitán Salagotista, ...el que intentaba el remate de la Rubén Sosa, ...pero cayó ante las malas condiciones en que se encuentra también en Cacupo en el campo, ...y porque intentó buscar un balón que era bastante largo, ...para la posición en la que se encontraba el centro delantero Zaragoza. Menso, ahora sin mucha prisa, ...los hombres de Johan Cruyff, ...16 minutos y medio del segundo tiempo, ...domina claramente el marcador del Ajax por tres goles a uno. ¡Cacupo señor! ¡Eso ha sido el morenito Winter! ¡Wisse! ...el saque de banda para Zoragoza, ...Cacupo señor, ...ha salgado Miren, ...a Rosario Carlos Pied, ...ahí va a aumentar el Miren, ...y el que, ...este por cómo puede ir a Fraile, ...a conciente Bomba Márquez, ...y la marca de Guerria Bosma, ...autor de dos cantos de los décimos goles del año. ...y que ha quedado, ...como han visto ustedes, ...como recién salido de la búsqueda. Continúa lloviendo, ...no llueve a fina, ...por supuesto no tiene nada que ver con la torrencial, ...tormenta que hemos vivido, ...momentos antes de que hubiera comienzo el partido, ...y que han estado de campo en las condiciones, ...en este momento de que... ...miren. ... ... ... ... ...y el saque de puerta, ...como indica Petrovic. Un gran conjunto, ...sin duda alguna, ...este año de Amsterdam, ...no tuvo fortuna ya el Real Zaragoza en el sorteo, ...los otros dos equipos, ...el Girondins y el Lokomotiv de Leipzig, ...parecían más asequibles, ...que el conjunto holandés. Está demostrando hoy, ...sobre este terreno, ...saber acoplarse perfectamente a las dificultades, ...jugadores de mucha técnica, ...de gran calidad, ...de fuerza, ...y que aprovechan perfectamente las ocasiones ante la puerta contraria. ...Pinera luchando con dos cuadros del Ajax, ...enalmente Asiomir en el que se ha llevado el balón, ...elguiándolo, ...afuera de banda, ...y va a sacarse a Chupo, ...miren que ya ha renovado, ...un año más para Ajax, ...y dentro de unos días cumplirá los 36 años, ...corre Bambasen, ...va a atreparse Juan Carlos, ...y efectivamente había un jugador en el fuera del juego, ...era Rubén Sosa, ...pero estaba saliéndose, ...estaba saliéndose de esa posición, ...corría hacia atrás, ...y ahora se va a efectuar el cambio en el Zaragoza, ...si se da cuenta el colegiado Petrovic, ...que no se da cuenta, ...se ha dado ritmo, ...abat, ...rebo empieza a cumplir, ...y ahora parece, ...que el colegiado se da cuenta, ...que se va a cambiar, ...tampoco en esta ocasión, ...el señor Petrovic ha percibido, ...de las señas que lo están haciendo, ...de el bancillo Zaragoza, ...traile, ...hacia el señor, ...la clara de ventaja para Mundo, ...con Miren, ...protegiendo el malón, ...wilber, ... ...y ahora, ...el señor Petrovic, ...se da cuenta de las indicaciones, ...el bancillo, ...Zaragoza, ...ahí está Roberto, ...dispuesto ya a salir, ...el hombre que se va a los vestuarios, ...García Cortés, ...ahí lo tiene usted, ...uno de los chicos, ...en la dinamación del Zaragoza, ...de hace, ...cuatro temporadas, ...un hombre de fuerte disparo, ...vamos a ver si con la entrada de Roberto, ...que recobra algo de vivacidad, ...el ataque zaragozista, ...ahí están los días, ...jogando con el recinto final de adelante, ...el coleccionado dice, ...cocina al juego, ...el centro, ...al final fue de Cachuco, ...y el saco de banda, ...para el equipo, ...de Zaragoza, ...ahí no puede subir, ...porque ha empezado descaradamente a Werri, ...hay que volver a, ...meter balones dentro del área, ...como este, ...porque en cualquier caída, ...el árbitro, ...segerte Trodic, ...puede sancionarla, ...con penalti, ...yo creo que ya está suficiente en este, ...sensibilizado, ...después de las dos o tres, ...que ya ha habido a lo largo del partido, ...el que está también, ...esté curado en salud, ...porque han caído, ...muchos jugadores, ...en alguna ocasión propiciado por lo mal que está el terreno del juego, ...pero en otra, ...sobre todo en el primer tiempo, ...ha sido, ...por los facultativos, ...el jugadores de Laia, ...el libro, ...estado, ...el buen premio especial ante el partido de Bacic, ...Frayer, ...y finalmente tocó el balón, ...en Bambasen, ...pero qué oportunidad ha tenido Bancic, ...con un disparo a boca a tarro, ...ante Cedrún, ...ahí lo estamos viendo, ...Bancic, ...y Cedrún, ...que prácticamente se ha encontrado con el balón, ...Bambasen, ...fuera el juego, ...el delantero controlando, ...pero hoy tienen ustedes la diferencia, ...que hoy existe entre uno y otro equipo, ...en tres pasos, ...se han plantado desde la propia portería, ...en la de Cedrún, ...los delante, ...tres pasos largos, ...y rápidamente, ...la oportunidad frente al guardameta, ...Cedrún, ...y de esta ocasión, ...ha salido muy bien tapando la puerta, ...pero una y otra vez, ...ya que no han bajado la guardia en ningún momento, ...tanto Bancic, ...Bambasen, ...Inter, ...y después el hombre de Engarte, ...y el más peligroso que está siendo hoy, ...Bossman, ...se plantan, ...tan solo dos o tres pasos, ...en la portería del Real Zaragoza. ...además, ...a finalidad de una preparación física extraordinaria, ...porque ya como está el terreno poco, ...deben pesar mucho las piernas, ...vamos a ver el Zaragoza, ...el ataque llevado por Juan Sr., ...con intento de resolución a cargo de Rubén Sosa, ...se ha quedado en un buen propósito, ...Venga a Bossman, ...con el ritmo en casa, ...se cortaba Mocías, ...ya se cortaba por el cuello, ...de lo que parece dolerse, ...el ex jugador gadisano, ...Mecías, ...por top lane, ...muy atento, ...como siempre, ...a los balones, ...que meten hacia Pineda, ...Juan Carlos, ...ahí, ...nuevamente, ...Blin con Pineda, ...vista a la exige, ...y es el propio Blin, ...el que manda el balón directamente afuera, ... ...son ya 25 minutos de esta segunda parte, ...el Ajax domina en el marcador, ...también en el campo, ...en el control de la pelota, ...tres goles a uno, ...vence el Ajax, ...cuando quedan 20 minutos por delante, ...y en estos 20 minutos seguro que se van a producir, ...ocasiones de peligro, ...en las dos porterías, ...de momento saca Pineda de banda, ...Bosman, ...con Banship, ...porza Juan Carlos, ...Bat, ...señor, ...el asilo hoy, ...para Roberto, ...roberto en palabra, ...y ahora sí, ...ahora es penalti, ...penalti para Eduardo Alcarazza, ...lo habíamos realizado, ...primero, ...la peligrosidad de Roberto, ...dentro del área, ...el nombre de rebates, ...corto y seco, ...y después de la sensibilización, ...el público, ...y las diferentes jugadas habían hecho, ...hacia el árbitro, ...y que en la próxima ocasión, ...de que un jugador zaragotista cayera, ...sobre todo que baja ahí de Roberto, ...claramente santadiviado, ...y va a señalar, ...la máxima pena, ...así pues, ...el Real Zaragoza, ...puede acortar distancias, ...miren, ...hablando con Petrovic, ...no ha lugar la reclamación, ...puesto que el penalti ha sido claro, ...ahí va el señor dispuesto a transformar, ...vamos a ver el señor, ...se aporta distancias, ...el penalti fue de estilo, ...al incorporado Roberto, ...que se conviene a García Cortés, ...y la siguiente gol, ...gol para la goza, ...señor, ...gol del señor, ...cuando se cumple el minuto 26, ...de esta segunda parte, ...es un hombre que no suele errar, ...en los lanzamientos de penalti, ...el día de la Roma, ...estuvo sensacional, ...cuatro lanzamientos, ...los cuatro los transformó, ...uno de ellos, ...no subió al marcador, ...porque tuvo correcto curso, ...los dos goles que se al equipo italiana, ...quera el de Penalti, ...y después en la tanda decisiva, ...volvió a marcarse ya, ...que engañó Juan señor a Menso, ...y el Caragoza, ...vamos a ver si espoleado por este canto, ...vuelve a tener en alturas, ...el portal de Menso, ...al menos lo está intentando, ...con estos ataques, ...que ahora son frenados, ...por parte del conjunto holandés, ...en falta como la que acaba, ...de realizar el inter, ...a Roberto, ...el partido, ...mecías, ...el lanzamiento, ...el público, ...que ahora, ...está animando, ...el Real Sarabosa, ...con gritos en este partido, ...lo vamos a ganar, ...a ver si se cumple, ...este deslizante, ...tres municiones, ...por parte del público, ...porque la verdad es que a pesar de que el Sarabosa ...ha cortado distancias, ...es muy difícil, ...el Ajax se está mostrando, ...en este partido, ...día de semifinales de la Copa, ...como un gran conjunto, ...ha sacado Blin, ...toca Van Basten, ...Bosman y Werri, ...por el espejo de Juan Carlos, ...tocan la piedra, ...tacaná por la primera, ...y Blin, ...de pegamento, ...ahora presiona el cuarto de Luis Potos. Ya comentábamos que se iban a producir en estos 20 minutos que quedaban en situaciones de peligro, ...los marcajes se han relajado un tanto, ...ya se puede producir cualquier resultado en este partido, ...porque el Ajax y mucho menos ha bajado la guardia, ...están manteniendo a tres puntas, ...y el Zaragoza está sacando fuerzas de platiza para llegar a la portería de Mundo. ...la chupo, ...resadalmente que hay un empate con el fin de su cabeza, ...ahora, ...para sacar de banda, ...Juan Carlos, ...ha perdido ahora ante la presencia, ...del exterior del Ajax, ...pero la jugada está mal ligada, ...porque el linier de la banda, ...contraria a la que ya ha producido la jugada, ...tenía lo banderín levantado, ...indicando fuera del juego de Whistler. Ahí tiene, ...en la parte superior de la de Mata, ...en la guía de Montalbino, ...tenor, ...Winter, ...barón hacia Whistler, ...le lleva al barón Whistler, ...Casico, ...tugna, ...lo de Whistler contra Casico, ...ya ha dejado lo que indica el partido, ...no ha dejado la jugada, ...la diocencia de Casico, ...de que si le caza el balón, ...o si le vuelve a romper la camiseta, ...Whistler le mostrará Tarcheta Amarilla, ...eso es hacer un rostro, ...y lo demás es tontería, ...se ha quedado con media camiseta, ...en el ruto del jugador holandero. Miren, ...remate de Bambasen, ...que peligro, ...y nueva, ...el remate de Bambasen, ...a la derecha del portal de Pedrún, ...ahí está la repetición, ...el lanzamiento de Arnold Miren, ...y la entrada en plancha de Marco Bambasen, ...guerri, ...Banchic intentaba, ...cuánto da una pelota, ...que lleva directamente a Mencho, ...ahí está la repetición, ...ahí está la repetición, ...ahí está la repetición, ...ahí está la repetición, y si no es jugador que lo contó en los pacientes en su caso llega claramente a la portería ha habido falta favorable a Layas y algún pequeño roque algún pequeño roque de fraile con Bosman, Bosman el autor de los el que debe estar caído en el suelo es Van Basten efectivamente Van Basten está atreditando la fama del que venía presidido este jugador Van Basten no hay duda de que finalmente va al Mulan junto con su compatriota Kulip el equipo italiano va a ser un conjunto de tener en toda Europa Van Basten ha desmentido personalmente aquí en Salagotar ¡Eso! a cargo de Layas a la derecha del portal de Fedrun comentábamos que el propio Van Basten ha desmentido ahí está la repetición el tiro de Wichel y Fedrun que se había lanzado bien y el balón salió a la derecha decíamos que Van Basten había desmentido aquí mismo en Zaragoza que el Mulan no le tiene escuchado y el hombre que se está despojando del chándalo es Soltem jugador con el número 15 vamos a ver si le entrega nada a la panceta el árbitro le dice que están afuera del terreno de juego ponerte la panceta Johan Kripp dialogando con sus jugadores en la línea de separación de ambos campos y al que quieren retirar es a Van Basten están señalando su dorsal el número 9 ahí tenía la Johan Kripp mientras Wichel se hace con una nueva tamiseta era a Carlos de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo hermanos Roberto ha conseguido con Roberto el antirio estaba la meta en el caje de esquina Son ya 32 minutos en el juego del segundo tiempo. Alanzado Rubén Sosa. Corta la defensa de Bayas. Tachoco. De nuevo Rubén Sosa. Con clara ventana para Armas Miro. Son ya 32 minutos. El marcador favorable al Ajax de Amsterdam. 2-3. Después de que tuviera una reta de dos goles. Gracias al tenor transformado por señores. Jugada en el igual de Roberto. Se acortó la distancia 3-2. Y Muncho aprovechando cualquier oportunidad. Para ralentizar el juego. Para perder tiempo. Es incertado Jorge Kravic. Hay que recordar que Muncho tiene ya una tarjeta amarilla. Aquí viene el empado. Y Montreares va a darlo hacia el partido de Sampo de Puerta. Tomada lo hace. Tocó Fraile. Ha caído Rubén Sosa. Con Siloes. Falta. Señor. Está avanzando. El Zaragoza buscando el empate. Que no es ninguna garantía de éxito. Pero al menos fallea la diferencia goleadora. Que actualmente ostenta a Lajax. Con este marcador favorable de tres goles a ver. Muncho ha sacado ya de Puerta. Fraile. Mecías. Miren. Rubén Sosa. Rubén Sosa. Rubén Sosa. No miró el árbitro de Sosa. El árbitro de Sosa. Efectivamente tenía levantado el banderín. Pero Petrovic en esta ocasión no conflictó. Contró ayudarte y señaló la parte. La alta que se dispone a lanzar Mejías. Al intento de remate. Roberto Sosa. Rubén Sosa. Señor. Warrick. Allá va Mejías. El aratamiento. El paro duro de Mejías. En control a réplica. Con la perfecta colocación del guaraneta. Bambas. La pasión que por cierto no se ha marchado del terreno de juego. Veíamos antes a Solten. Estaba presto a Situiria. Pero al final lo pudo el cambio de camiseta. No consultó el propio manager. Johan Cruz con el jugador. El finalo sí quería el cambio. Y yo te lo dije que no. Le quería continuar. Y ha optado por dejar en el campo a Bambas. Fías. Balanza la guardia. Y el tema que no haya podido controlar un poquito mejor este balón. Porque se habría quedado solo antes de eso. Bambas. ¡Bambas! ¡Bambas! Y Cazupo. Miren. Juan Carlos Arturge. Para el cuadro que entrena Johan Cruz. Tan solo los nueve minutos para que el Real Zaragoza pueda conseguir al menos un empate. Y tratar de defender al Aya en el partido de vuelta. Situación que se nos antoja arco difícil. De momento no consigue al empate el Zaragoza. Y el Aya en casa. Escolado por su público. No en su terreno sino en el Estadio Olímpico. Puede ser todavía más peligroso que lo que ha demostrado en el Estadio de la Romarela. No en su terreno sí. Gracias. 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 Y un cambio por cada equipo, Roberto entró sustituyendo García Cortés y Bebe acaba de hacer lo posible con Wichel. Cuando juega nuevamente el Zaragoza, Rubén Sosa hacia Señor. De nuevo hacia Roberto, con el pedido por Plín. Hacia una chichoreta. Con el Zaragoza. Capaz. Nor. En el estado de Winter. Roberto. Álvaro para Pinela. No advierta. Va a conectar la pierna izquierda a Pinela. De ocasión, más. Se ha amarrado. Pinela cuando Van Bassen intenta ir hacia la portería de Cedrún. Y entre Pryde y Juan Carlos han conseguido su petaje. Clarísima la ocasión del Real Zaragoza. Yo creo que se estorbaron mutuamente, Señor y Pinela. Por luego ataca a Zaragoza. Roberto intentaba entrar, pero empezaba Richard. No ha sido posible. Miren. Ha dejado pasar a la detrugía incorporada, Bebe. Padrupo despejando. Miren. Padrupo despejando. Con el mesías, Bebe. Bosman. Con Werri. Señor. Qué lucha. Qué lucha están manteniendo. Werri con Borri. Lo que es que es porque. Lo da la sensación. Volve a la playa. Los dos a la playa. Desde hacía muchos minutos. Se estaban buscando mutuamente. Las costillas. Werri y Bosman. Y ahora no ha podido ser más claro. Delante del árbitro. En las mismas narices del señor Petrovic. No podía ser otra cosa. No podía ser otra cosa. No puede ser la repetición porque el primero que agarra a Werri es Bosman. Después hace por taparse. El jugador Carabozita y recibe un tributazo. Muy claro. Clarísimo. De ese hombre de Bosman. Y repelen la agresión Werri. Lástima porque si no repelen la agresión. El resultado hubiera sido solamente el jugador holandés. Al final los dos a la cañita que cierra un hombre efectivísimo. El Ajax de Anterramba del partido de vuelta. Bosman. Máximo realizador en la competición europea de este año en la Recopa con ocho días. También es un hombre importante que pierde Zaragoza. Paco Werri que reapareció hoy después de tres partidos apartados por Lugión. Dos de liga. Y el de vuelta de la anterior eliminatoria de la Recopa frente a Lutosa en Sofía. Vamos a ver. Señor. Mejías. Tazuko. El balón hacia Rubén Sosa. Miren. Y Muenzo se ha pasado de primera con lo que se puede decir en el Argos automóvilístico. Y la pena es que Roberto no estaba más cerca de la jugada porque se hubiera podido llevar el balón. Este regreso que salía ahora de la jugada anterior. Estaba en posición de fuera del juego y así lo ha indicado el señor César. Lichard. 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 ¡Vamos! 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 Y por cierto, por referencia hacia televisión y por coincidencia de una parte de colores, la camiseta ya se viste con una franja central roja y a los lados blancos, ha cambiado su indumentaria en cuanto a la camiseta y es totalmente roja. Amsterdam en el partido de vuelta final de Paragos antes de cambiar su camiseta. El final del partido que acaba de indicar el jugoslavo Petrovic, Paragos a 2, Ajax 3. Resultado muy difícil para el Real Paragos en sus aspiraciones de estar de nuevo en una final de una competición eurocea, algo que consiguió en 1964, como de serie que ganó al Valencia de finalista. En el 76, perdió con el Barça y esta era su cuarta presencia en una semifinal de una competición europea. La recopa fue semifinalista en el 65, derrotado por el West Ham. Ahí tienen ustedes aplaudiendo a sus aficionados, a su gente, los jugadores de Zaragoza. Lástima porque le jugó una muy mala pasada la meteorología. Con la trompa de agua que cayó sobre Zaragoza minutos antes de que comenzara el partido, ese se desvirtuó. No hubo táctica alguna. Hubo que recurrir al patadón, a la escapada rápida, a esperar el error de la defensa. Así pudo inaugurar el marcador. El Zaragoza pro después en soberbios remates de cabeza. Los jugadores holandeses han demostrado su efectividad de cara. Es hier der Fall.